En Codechocó trabajamos por un mejor chocó ambientalmente, con la intervención y el establecimiento de árboles nativos en áreas degradadas por actividades antrópicas, mediante convenios, alianzas y de la mano con la comunidad en general. Con la restauración ecológica participativa hemos sembrado 3.124.709 especies forestales para recuperar y proteger los bosques de la región, contribuir a la mitigación del cambio climático y al bienestar de las comunidades. Para lo cual hemos llegado a las cuatro subregiones que conforman la geografía de esta región, Atrato, San Juan, Pacífico Baudó y Darien, impactando de manera positiva a las comunidades negras indígenas que habitan en los municipios de Unguía, Lloró, Atrato, Unión Panamericana, Río Quito, Bagadó, Medio San Juan, Cantón de San Pablo, Ríosucio, Acandí, Certegui, Río Iró, entre otros. Es así como Codé Chocó contribuye a la armonía de la vida para un medio ambiente mejor. Restauramos por la vida en nuestros ecosistemas.